¡Suscríbete! 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 ¡Tus poderes no importan! Tu técnica es imperfecta. Ríndete si deseas vivir. El régimen se acabó. Ríndete. ¡Viva Demeter! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Viva Demeter! ¡Viva Demeter! ¡Viva Demeter! ¡Viva Hermes! ¡Viva Demeter! ¡Viva Demeter! ¡Viva! ¡Viva Demeter! ¡Viva Demeter! Tu única esperanza es rendirte. ¡Vivate! Admite tu error. Te toca. Necesito que me digas la verdad. ¿Dónde está? ¡Pabellón C! ¡No puedes traicionarlo! ¡Te necesita! Es por eso que vine. ¡Dog! ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre. Vuelve a tu lugar. ¡Ahora! 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 ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes. Para atenuar tus poderes. Tienes que parar. Debes llorar su muerte antes de que sea tarde. ¡Tú jamás! ¡Tú jamás! Se supone que eres mi amigo. Por eso debo detenerte. Por eso debo detenerte. ¡ remix! Ya no más piedad. ¡Muy bien! No me hagas perder el tiempo. ¡Te toca! Ríndete o te lastimaré. Yo nunca desisto. ¡No te muevas! ¡Tus poderes no importan! Lo siento, Cluck. Aléjate de mí. Mira a quién encontré. Víctor Sass, psicópata. ¿A cuántas mujeres has matado? ¿Ciento veintiuno? Ciento veintiuno. Me suena incorregible. ¡Robin, suéltalo! ¿Prefieres pelear contra tus amigos que contra el problema real? Te lo advierto, hijo. ¿Hijo? Tú no me criaste. Fue la Liga de Asesinos. Problema resuelto. ¿Quién sigue? ¡Maldición, Damien! Es una línea que no se cruza. Quédate de tu lado, Batman. Estaré en el de Superman. ¿En dónde entrenaste? ¿En dónde entrenaste? ¿A ver qué? ¡Bien! No me hagas perder el tiempo. ¿Cuándo vas a madurar? Damien. Yo... Yo jamás quise. ¿Eres un cobarde? Estamos en guerra contra estos animales. ¿Te crees mejor que él? Permitiste que el Guasón siguiera matando. No pudiste salvar a Lois, ni a Jason, ni a nadie. Suficiente. Vámonos. ¿Pero los prisioneros? Hoy no. Han pasado años desde que el régimen cayó. Superman está tras las rejas. Damien, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de ERP, Lucius. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. No. 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 Gracias.